La Paloma Solitaria La Paloma Solitaria La Paloma Solitaria La Paloma Solitaria Al sur de Texas, el Río Grande La Paloma Solitaria 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 Escúchenme bien No me esperen despiertos ¿Qué hay, amigos? Oh, señor Goz, pase, pase Goz, préstame dos dólares ¿Por qué habría de prestarle a un holgazán? Deberías estar llevando ganado en esta época, Dish Parto en dos semanas, justamente Préstame dos dólares y te pago en otoño, ¿sí? ¿Qué hay, Lori? Luces bien, muy bien Escuchen todos, Lori y yo queremos hablar Dish, hablas como si tuvieras agruras Lo que necesitas es un buen juego de cartas ¿No es verdad, amigos? Un momento, yo no vine a jugar a las cartas ¿Tú qué dices, Walt? Deja eso en paz y juguemos Las personas que vienen no notarían una res muerta sobre una mesa Mucho menos unas migajas Te sentirás mejor, Dish Además, no hay algo mejor que hacer por aquí Casi amanece ¿Cómo alguien tan linda pudo acabar en Paloma Solitaria? Un apostador llamado Tinker la dejó aquí hace un par de años Antes de eso, la usaba para encender a los muchachos de San Antonio Y obligarlos a pagar ¿Qué maldito? Ella estaba de acuerdo No le daba todo cuanto ganaba Lo ahorraba para ir a San Francisco Hasta que él descubrió el dinero y lo robó todo Luego ella lo sorprendió ebrio una noche E iba a matarlo con su propia arma Y la golpeó a paz hasta que se cansó También le mordió el labio Así le hizo esa cicatriz Esa pequeña que tiene A mí esta me gusta, ¿y a ti? ¿Has estado con ella? ¿Y quién no? Hasta Walt la disfruta todas las semanas Claro Hay con quienes no aceptaría a ningún precio Aquí tienes los dólares que me pediste Y... Anda, tómalos No quiero que se diga que no quise prestarle a un amigo Te lo agradezco, Gus Te los pago en otoño No tienes que marcharte hoy, Dish Regresa a casa conmigo Y tiende tus mantas en la terraza del frente Muchas gracias Yo... Creo que olvidé algo sobre la mesa, Gus Lo imagino Si no te importa, Dish No te esperaré No, no hace falta Puedes irte Fuera Largo de aquí, cerdos No voy a darles ni un solo pan Fuera ¡Largo! ¡Largo! ¡Lárguense! ¿Qué hace Dish Bogan en nuestra terraza? Si no lo despertaste, debe estar dormido ¿Cómo va tu mordida? Me fue peor cuando me atacaron los insectos Deja que te ponga un poco de grasa sobre la herida Cuida tus panes Esperaba que te quedaras en casa leyendo un buen libro Es difícil divertirse en este lugar, pero... Hago lo que puedo El pan está listo Vinimos aquí a hacer dinero Nadie habló de diversión Era el trato ¿De qué hablas? Si no tienes dinero, el dinero te gusta aún menos que la diversión Si eso es posible Despierta, Newt ¿Por qué no te picas un ojo con tu tenedor? ¿Ves lo que sucede cuando pasa despierto toda la noche charlando? Lápido, Pete Hará falta una sierra para poder cortar esos huevos Déjalos así Y el café está hirviendo No me interesa Oye, Pete Es de mala educación ir discutiendo con todos Mientras los demás están tratando de desayunar ¿Qué pensaría tu mamá? Buenos días Buenos días, Ditch ¿Quieres tocino? Gracias, capitán Lo desquitarás con trabajo ¿Con trabajo? Oigan Miren quién viene por el camino Debe ser Ditch Quedó en regresar del banco de San Antonio esta mañana Sí, es Ditch Pero no viene solo Sí, ese es Ditch ¿Quién es el otro? Por Dios, Woodrow Es Jake Spoon Sí, tienes razón Hace tanto que se fue Diez años Hey Hola, amigos ¿Qué hay para desayunar? Llegas tarde Ya acabamos Siempre has sido un cerdo, Goz Jake Capitán Mucho gusto ¿Dónde has estado, Jake? Fui a Arkansas hace unos días Por el aspecto de ese caballo Saliste de ahí a toda prisa Sí, es cierto ¿Qué le parece, capitán? Le traje al hijo pródigo Eso es muy cierto Aunque no se habrá reformado Pete Hace tanto tiempo Gracias, Jake Él es Ditch Bogan Acabo de contratarlo ¿En serio? Hola, Ditch Jake Spoon Hola ¿Quién es él? No me recuerdas, Jake Me comprabas caramelos Y también me enseñaste A montar a caballo Por Dios Pero si es Newt El pequeño Newt Ya crecí Claro que sí Has crecido Gracias, Jake Goodlock se asegura De que duerma bastante Ditch Asegúrate de alimentar bien A ese caballo Sí, señor No tenía Ditch Esa misma gorra Cuando me fui Ya conoces a Ditch No deseches sus prendas Solo porque están algo viejas No todos somos tan elegantes Como tú y Jake Pete Pon a trabajar A estos dos chicos A cavar el pozo Pero, capitán Yo no... No te importará Cavar un poco Para pagar tu desayuno ¿Verdad, Ditch? Creo que no El pistolero que tienen De cocinero Limpió su arma Con esta toalla No te quejes Hay peores cosas Que secar con esa toalla ¿Dónde estuviste Tanto tiempo, Jake? Conociendo el país Estuve en Montana Hace dos años Lo más bonito Que he visto Sobre todo el río Milk Uno huele el Canadá Desde ahí También se puede oler A los indios Sí, pero... Vale la pena Por la hierba Está lleno de hierba Ustedes no lo creerían Y abunda el agua también Yo iría hoy Si pudiera tener alas Y volar Es más seguro caminar Dale tiempo a alguien más De acabar con los indios Antes de que llegues Te advierto algo Cuando no haya indios Todos harán fortuna En Montana ¿Qué quieres decir, Jake? Digo que seamos nosotros Los primeros en llegar Reunimos algo de ganado Lo llevamos allá Y seremos ricos enseguida Cole es una tierra ganadera Como no hay otra Jake, eres único No te hemos visto en diez años Y de pronto llegas sugiriendo Que empaquemos Y llevemos el ganado al norte Estás loco Goz, no creí que tuvieras miedo A los indios Los borramos de aquí, ¿no? Y esos eran con manchas Tampoco recuerdo Que te gustaran las vacas Mujeres bellas Cartas y ropa limpia Era más bien tu gusto No, pero reconozco Una oportunidad Cuando se presenta ¿Qué me dices Del problema de Arkansas? Un trampero Me retó a duelo En un salón Le disparé Con un rifle para búfalos Y maté al dentista Fue un accidente Pero lo maté ¿Se encontraba En el lugar equivocado? No, en realidad Iba caminando por la calle Pero la pared No detuvo una bala Calibre 50 ¿Y el dentista sí? Cayó muerto Fue mala suerte Bueno, nadie quiere A los dentistas Este era el alcalde Peor aún Su hermano Era el alguacil Un joven llamado July Johnson Había salido del pueblo No te colgarían Por un accidente Ni siquiera en Arkansas Viendo cómo trataban A los apostadores Decidí no quedarme A ver qué pasaba Qué gusto verlos No creí que estarían aquí Después de tantos años Las cosas No han cambiado mucho Desde que te fuiste Jake Pues Newt me sorprendió Supongo que lo imaginaba Como un pequeñín ¿Qué pasó con Maggie? Murió hace 10 años Jake 10 años Qué pena ¿Y ustedes han cuidado A Newt? No hubo mucha gente Deseosa de adoptar Al hijo de una aventurera ¿Verdad, Woodrow? Deeds No es día de fiesta Vamos a ayudar A esos muchachos Qué pena Fue lo único Que se podía hacer ¿O no? Hacernos cargo de él Además el papá Tiene que ser alguno De ustedes No es día de fiesta No es día de fiesta No es día de fiesta Fuerte Smith, Arkansas Julai, Julai, ven acá, quiero hablar contigo Hola, Peach ¿De dónde sacaste ese gallo, Peach? El gallo es mío, pero se escapa Julai, ¿cuándo vas a ir a buscar a ese asesino, Jake Spoon? Pues... Crucede la frontera y escaparás y te quedas aquí sentado Como hasta ahora Lo cierto es, Peach Que casi todos dicen que fue un accidente ¡Basta, gallo! Benny era mi esposo, tu hermano y el alcalde de este pueblo Eso debería valer algo, Julai Pues vale, Peach Eres el alguacil, ¿no? Recibes un sueldo por ello Pues es cierto Pero no puedes obligarme a... No debiste casarte con esta mujer del niño, Julai Recuerda que te lo advertí con tiempo ¿Qué tiene que ver con esto, Peach? Creo que prefieres quedarte en casa que cumplir con tu deber, Julai Eso creo Oye, yo nunca dije que iría en su persecución ¡Basta! Eso fue por darme picotazos Bien, Julai Creo que lo encontraré por el rumbo de San Antonio Por ahí, Peach Dicen que tiene amigos o ya Tú solamente atrápalo Lo haré, Peach Descuida Espero que te guste la cazuela Los amigos de J. Spoon Son dos de los más famosos pistoleros que han existido en Texas Sí Supongo que no habrá una mujer disponible en este pueblo ¿Eres tan rico que solo en eso piensas? Pienso en ello, rico o pobre Largo de aquí, cerdos Vayan a cazar a otra serpiente o algo ¡Fuera! ¡Largo! Siéntate, Jake Hablemos Quienes crían cerdos no son más que granjeros Me sorprende de ti, Decol Pensé que al menos serían vaqueros después de ser llaneros Yo creí que ya tendrías un ferrocarril para ahora O al menos una cazalecitas Veo que la vida nos ha decepcionado a ambos Tal vez no tenga una fortuna Pero puedo decir que jamás he tenido que hablar con un cerdo Entre todos tus viajes, Jake ¿No habrás visto a Claire por ahí? Sigue casada con el criador de caballos Bob Allen Si es lo que preguntas ¿Entonces la viste? Por un minuto Fuera de una tienda en Nogalala Bob iba con ella, así que no me invitó a comer ¿Tiene hijos? Dos niñas Supe que murieron sus hijos ¿Cómo lucía? No tan hermosa como fue Pero han pasado 15 años desde entonces De Brasca Pasé por ahí y camino a Montana Bob se está haciendo rico, ¿sabías? El ejército le compra sus caballos Primero se lleva a Claire y ahora es rico Imagínate eso Y es tan torpe que casi no puede pasar por una puerta Sin golpearse la cabeza No parece justo, ¿verdad? Dejen de cavar cuando hayan llegado a China Sabrán que llegaron porque verán que los hombres tienen los ojos oblicuos De no haberme prestado los dos dólares, ahora iría camino a Madagorda No es nada, Bish No tienes que agradecerlo Tranquilo, así bonito Tranquilo, tranquilo ¿Puedo ayudar? No, mejor tú no ¿Dónde está Jake? Durmiendo la siesta No ha cambiado nada, ¿verdad? Mira quién habla ¿Cuándo has cambiado tú? Sigues tomando caballos cuando hay miles ya domados en el mundo Jamás había visto un animal más listo Fíjate en el modo en que nos mira Pues su mirada no muestra amor Cos Sí ¿Por qué no vamos a Montana? Es todo un paraíso, eso es lo que dice Jake Es un mundo salvaje en mi opinión Y ya estamos viejos para empezar a enfrentar indios otra vez, ¿no crees? Hablo en serio, Gus ¿Por qué no llevar un rebaño al norte? Te diré algo Tú adelántate, acaba con los indios Construye una cabaña Y enciende un buen fuego en la chimenea Jake y yo iremos con un rebaño hasta allá Quisiera ver ese ganado que ustedes llevarían Sería solo de mujeres Tú no eres mejor vaquero que yo, Cole Y lo sabes Quiero hacerlo, Gus Quiero conocer ese lugar Antes que... Los banqueros y abogados lleguen Oigan, muchachos ¿Aún no ha brotado el agua? Está brotando de mí Creo que ya perdí dos litros al menos Dejen de cavar Descansen un poco Cruzaremos la frontera esta noche ¿A dónde vas tan arreglado? Iré a dar un paseo ya que tenemos la tarde libre Ditz, ¿qué hacen cuando cruzan la frontera? Pues cabalgamos en la oscuridad un rato hasta encontrar unos caballos o vacas y las robamos Claro que ellos los robaron de aquí primero Fue ¡Uf! 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 Ven acá, hijo Cualquiera que haya estado cavando un pozo con este calor merece un trago Y yo pienso invitarlo No, muchas gracias Miren al capitán Ya va todo galope Le demostrará quién es el jefe Ditz, ¿crees que el capitán me deje ir hoy? ¿Ya estás cansado de la vida? ¿Más mordidas? Deja ya de beber eso, te necesito sobrio esta noche Pues hablando de sobriedad Hay alguien que no lo está Déjame en paz Sí, si puedes caminar Aléjate, yo puedo caminar solo Quiero a Lori Me agradas Yo puedo caminar solo Ditz ¿Qué tal, capitán? ¿Qué diablos te pasó? Quisiera saberlo ¿Cómo que no sabes? No puedo recordarlo Jake, ¿tú lo metiste en esto? Claro que no, capitán Lo encontré fuera del salón Veía que tan rápido podía acabarse una botella Ditz, no tendré un hombre aquí que no pueda trabajar Puedo montar, señor No es difícil sentarse en un caballo Más vale que no caigas O no vivirás para contarlo Si van a comer algo que sea ahora Partiremos al anochecer, Newt Sí, señor Puedes ir a ensillar tu potro Vendrás también El tal Bolívar cree que es el 4 de julio Le añadiremos la pirotecnia Ese fue un grave error, Jake Pudiste darle a la casa en lugar de a Bolívar Con razón te persigue ¿Qué hay, Joe? Hola ¿Cómo ha estado tu mamá? Estuvo enfermo otra vez en la mañana Cuidado con esa leche, Joe ¿Ya llegué? La comida está servida Joe dice que te sentiste mal esta mañana Lo que me enferma es la vida en este pueblo ¿Quieres algo de leche? No, gracias Si quiere tomar leche que se la sirva a él No tienes que atenderlo como a un inválido Estuve pensando Tal vez debiera ir a aprender a Jake Spoon ¿Qué cosa? Aprenderlo Por matar a Benny ¿Por qué habrías de hacer eso? Fue un accidente Y todos los que lo vieron lo saben Bueno, eso ya lo sé Pero... Pitch fue a molestarte de nuevo, ¿verdad? Límpiate la boca, Yulay Joe, ve a traer un balde con agua Llevamos casados solo cinco meses Y ahora quieres alejarte Ir a quién sabe dónde Y todo solo por Pitch Bueno, es mi trabajo, Eli Por eso me pagan Si parto ahora Supongo que regresaré en un mes Tal vez si tengas que hacerlo, Yulay Sí, tengo que hacerlo Lleva a Joe contigo ¿Joe? Eli, es muy pequeño Puede haber pelea Pero dudo que alguien mate a un niño Aún en Texas Sería más conveniente llevar a Rosco Te aconsejo que lleves a Joe Algún día será mayor Y le caerá bien conocer el mundo No lo sé, Eli Pues yo sí Iré a decirle Toma Es mejor tener una y no utilizarla Que necesitarla y no tenerla Ustedes cuiden bien el lugar Mientras regreso No hay Entonces... ¡Vaya, vaya! Si ya le dieron un arma. No me extrañaría que lo nombraran jefe del grupo mañana. Pues más vale que no, Ditz, porque enseguida se reduciría tu salario por molestarme tanto. ¡Ja, ja, ja! No, Ditz, no hay caballos a Pedro Flores. Él tiene a los 100 mejores vaqueros al sur de la frontera. Están todos dispersos y muchos no han usado un arma. Como la mayoría de los nuestros. Mira, Ditz, todavía está medio ebrio. Newt jamás ha disparado. Ya basta, Gus. Discutirías con un sonámbulo. Sería más fácil que contigo, Goodroll. ¿Cuántos crees que sean? Como 40 o 50. Más fuerte, Gus. Dilo en voz alta. Así los vaqueros quizá nos traigan aquí a los caballos. Claro que vendrán montados disparando con sus armas hacia nosotros. Prepárense. ¡Listos para empezar la fiesta! El whisky me hizo perder la ropa Y el whisky me dio una nariz rota ¿Capitán? ¿Qué pasa? Escucho cantos. Sí son cantos. ¿Páishanos? ¿Escuchas? Creo que sí. Escucho algo que suena como un ave. ¿Qué ave ni que nada? Ditz no habló de eso. No, señor. Supongo que no. Son dos. Con un asno y una mula. No tiene sentido. El whisky me hizo perder la ropa Y el whisky me dio una nariz rota Whisky o Johnny Irlandeses Es el colmo. ¡Canta más rápido! Buena idea. El whisky me hizo perder la ropa El whisky me dio una nariz rota Whisky o Johnny Whisky o Johnny A brindar De abajo a arriba Whisky, whisky Abre lo que tengo sed Abre lo que tengo sed Yo digo que usemos el asno ¿Qué más podríamos hacer con un asno? Podríamos enseñarlo a subirse a los cubos Como en el circo No den un paso más ¡Asesino! ¡Arre! ¡Arre! Creo que esa mula está maneada, hijo Por eso no puede caminar Él es mi hermano Pero no es muy listo Yo soy Alan O'Brien ¿Qué tal? Y él es el pequeño Sean Quien monta la mula Neil, tú ve por los caballos Sí, señor ¿Saben dónde están? No en Irlanda Eso es seguro No Pero podría decirnos Si falta mucho para Galveston, señor Galveston Oigan, están en otro país, hijo Y lo peor de todo Es que están en territorio de Pedro Flores Si los encuentra aquí Los cuelga ¿Nos cuelga? De seguro Los caballos los tiene el señor Gus Empaquen todo y vengan con nosotros Ya tenemos todo empacado ¿Nos siguen? No lo dudo Con Jake disparando como si fuera un demente Vamos a casa Vamos, muchachos Con prisa A casa Vienen hacia acá muchos caballos desde el río, capitán Son muchos Pedro Flores y su grupo Sí, señor Sí, señor Eso creo Con razón Nadie nos siguió Mientras estábamos robando sus caballos Él estaba de este lado en Texas Haciendo lo mismo Les diré que haremos Iremos hacia ellos Uniremos su manada con la nuestra Y hacia el río Sería una buena broma Son el uno para el otro Pues manos a la otra Son el uno para el otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuídense! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! No estuvo mal para una noche Más de 100 caballos Y dos irlandeses Solo falta el ganado Y unos vaqueros que quieran ir al norte No llevo aquí un día y ya me convirtieron en ladrón de caballos Eso se llama superarse, ¿o no, Jake? Ocultemos los caballos tras esos matorrales ¿No quieres desayunar primero, Goodrow? Quisiera patearte por haberle hablado tanto sobre Montana Ahora sufriremos el resto de nuestros días Sí, olvidé que se es muy obcecado cuando se adopta una idea Oye, préstame un par de dólares Es demasiado temprano para empezar con esas cosas, ¿o no, Jake? Un whisky en la bañera Esa chica no aceptaría dinero de un caballero como yo Es porque uno te conoce, yo sí ¡Sépera! 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 ¡Ah! ¡Ah! Le dije a Rosco que te ayude en lo que necesites. Yo puedo con el trabajo. Esta no es una plantación de algodón, precisamente. Bueno, ¿listo, Joe? Sí, señor. Estoy listo. Pues dale una patada y vámonos. ¡Ah! ¡Adiós, Joe! ¡Adiós! ¡Rosco! ¡Rosco Brown! ¿Qué tal, Peach? Hola, Charlie. Creí que Yulay te había dicho que cuidaras a Elmira. Pero ella dijo que no me necesitaba. Ahora venimos de la cabaña y ya no está, ¿lo sabías? ¿Se fue? ¿A dónde fue? Tal vez en el bote con el cargamento de whisky. Entonces, ¿abandonó la ciudad? Pero... ¿Por qué Elmira tendría que hacer una cosa así? Pues, nunca se sabe con una mujer de esas. Tal vez tiene otro hombre en algún lugar. Pero... ¡Ella es esposa de Yulay! Y va a tener un bebé. ¿Un bebé? Yulay nunca dijo nada sobre un bebé. Quizá ella no se lo dijo, pero sé que lo tendrá. La vi con nausea matutina. ¡Por Dios! Era un bote con un cargamento de whisky. Yulay no tiene ni el cerebro de un pavo. Jamás se hubiera casado con esa mujer. Tendrás que ir a buscarlo y decirle que su esposa escapó. Pero... Yulay se fue a Texas, Peach. Partió hace seis días. Seguramente podrás encontrar Texas, Roscoe. Encontraré a Texas, pero ¿cómo encuentro a Yulay? Escucha, Roscoe. Ella no vale la pena, pero Yulay adora a esa mujer. Querrá encontrarla antes de que los indios le corten el cuero cabelludo. Tendrás que encontrarlo, ¿oíste? O seguramente tú serás el culpable. No sé qué puedo hacer. Aunque trataré de hacer algo. ¡Vámonos, Charlie! No te quedes bajo el sol como si fueras un bobo. A ver, dame un poco, no te termines la garrafa. Ya no bebas tanto, te va a hacer mucho daño. Está muy bueno este whisky. El río alcanzas. Es toda una belleza, ¿verdad? Sí, es una preciosidad. ¡Qué mujer más hermosa! La quiero para mí. Quítenle todo lo que traiga encima. ¿Te fijaste en eso? Tenía que matarlo. Hablaba de ti. ¿De mí? Eres la única mujer que tenemos aquí. Y él quería aprovecharse. Ya no podrá, ¿verdad? No. ¿Sabes? Te arriesgaste al subir a un bote con hombres de nuestra calaña. ¿Fue usted quien lo hizo? Nada de eso. Fue él. Él lo hizo. Dijo que se casaría contigo. No puedo casarme. Ya estoy casada. A decir verdad, ahora voy a Ogalala a ver a mi esposo. Tal vez lo conozca. Dibru. A Big Ray le gustas. Se casará contigo. Mejor vaya y dígale que yo ya estoy casada. Ayúdame a tirarlo al agua. Tú ve a decírselo. ¡Ey! ¡Con cuidado! Aquí hay otra, muchachos. ¿Cómo te fue? Como cincuenta cabezas de ganado. ¿No hubo problema con flores? Está muerto. ¿Muerto? Vi a uno de sus vaqueros y dijo que Pedro... murió hace una semana. ¿Qué le pasó? ¿Se ahogó al comer picante? Solo murió. Es todo. No creí que te agradara tanto ese bandido. No dije que me agradara, pero... no esperaba que muriera aún. Bueno, fue un hombre muy audaz, supongo. Se acabó la diversión por aquí, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Qué sabes tú de diversión? Jamás la has conocido en tu vida. Es mi especialidad. Y ahora que regresaste, iré al pueblo a ver si puedo disfrutar un poco de ella. Tenemos mucho trabajo como para que te vayas al pueblo. Trato de mantener todo en balance, Woodrow. Tú trabajas más de lo debido, así que es mi obligación... trabajar menos. ¿A dónde rayos va? ¿A dónde rayos va? Hola, Jasper. No te había visto hace mucho. Esa chica ya fue y se casó, ¿o qué? Siempre que le muestro mi dinero, me echa una mirada como si quisiera atravesarme el hígado. No hay nada más que valga la pena hacer aquí. Y ahora uno no puede hacer ni eso. Supe que tú y Cole reúnen ganado. Bueno, en parte tienes razón. Cole lo hace. ¿Siguen contratando? Seguro encontrará un sitio para ti, Jasper. No te gusta comer demasiado. Tiene el ganado como a ocho kilómetros de la casa. Hola, Bobby. ¿Cómo están? ¿Lippy? Por los dos. ¿Nos divertimos? Estoy con Jake, tú lo sabes. Sí, ya lo sé, linda. En el momento en que vi a Jake cabalgando hacia Paloma Solitaria, supe que sucedería esto. Pero Cole logró ponerlo a trabajar esta tarde, así que no veo por qué no puedas venderme tus encantos. Ya te dije la razón. Jake se hace cargo de mí ahora. Jake Spoon jamás se ha encargado de nadie. Más bien siempre busca a alguien que se encargue de él. Éramos Cole y yo. Ahora eres tú. No, está bien. ¿Piensan casarse? No hemos hablado de eso. Pero me llevará a San Francisco. ¿Eso crees? Lo prometió y lo esperaré. Jake es más esquivo que un pez. Seguro aprovechará el viaje del ganado para dejarte cuando llegue el momento. Si Jake va con el ganado, iré con él. Por mí serás bienvenida. Pero a Cole no le agrada viajar con mujeres. Puedo ir a donde quiera. Es un país libre, ¿o no? Pues no si trabajas para Gudro Kod. Escucha. Te daré... 50 dólares si aceptas. ¿50 dólares? Pagaré esa cantidad. Aunque los tuvieras, Lippy, la respuesta sigue siendo no. Probemos esto. Usemos los naipes. Si el tuyo es mayor... Te doy los 50 dólares. Nada cambia. Y si yo gano... Te quedas con el dinero, pero... Me das algo a cambio. ¿De acuerdo? No piensas en Jake. Creí que era tu amigo. No quiero dañar a Jake. Solo necesito un momento. Puedes usar ese dinero. No. Hiciste un truco. Pues no puedo decir que lo hice o que dejé de hacerlo. Pero la verdad es que un hombre que no hace trampa por esto... Es que no lo necesita en realidad. Vamos, muñeca. Este es un día de fiesta. Con un buen barítono irlandés que les cante. Su canto es demasiado triste. Vaya, ¿qué tal, Jake? ¿Por qué no comes un poco? ¿Te ayudo a bajar del caballo? No pienso desmontar. Alcánzame un bocado. Comeré camino al pueblo. Jake, pareces muy disgustado. Supongo que un buen día de trabajo no va contigo. De cualquier trabajo, ¿verdad? Mira quién habla. ¿Dónde estuviste toda la tarde? Jugando una mano con Lori. La pobre chica cree que vas a llevarla a San Francisco. Eso no es asunto tuyo. Supongo que irá donde yo quiera. O se quedará aquí. ¿Por qué no la llevas con el ganado? ¿Qué dices? Sí. Es más seguro viajar así que ustedes dos solos. En especial por territorio indio. Cole no permitiría una mujer en el campamento. Cole no es Dios. Así, Woodrow. ¿Qué? Decía a Jake que tú no eres Dios. O lo eres. Con cruzar un par de veces más la frontera, podríamos iniciar el viaje el lunes. ¿Qué dices, Jake? No importa lo que piensen. No pienso seguir arreando ganado de todas formas. Entonces no nos acompañarás. Jake tiene su propio establo que cuidar. Y no le importa nada haber causado todo esto. No veo por qué sea yo la causa. ¿Quién dijo que Montana es el paraíso del vaquero? Pues lo es. Conoces el sitio, Jake. Contábamos con que tú nos acompañarías. Todavía no estoy decidido. Está bien, Jake. Avísanos cuando lo sepas. Lo haré. ¿Crees que vaya? Te diré lo que pienso. Creo que Jake siempre ha sido demasiado esquivo para poner tu esperanza sobre él. ¿Vas al pueblo, Jake? ¿Qué pasa, Sean? Extraño a mi madre. ¿Está en Irlanda? No te preocupes. Seguramente volverás a verla. No, falleció. Antes de que nosotros partiéramos. Si no, estaríamos allá. La mía también murió. ¿La extrañas? Igual como extraño a la mía. A veces. Oh, sí. La echo de menos. ¿Y tu papá? No sé nada sobre mi padre. Mi padre era un ebrio. Se ahogó al caer a un pozo. Solo iba a casa a golpearnos a Alan y a mí. Al menos sabes quién fue. Extraño más a mi madre. No vayas arriba con él, por favor. No. Tengo que ir. Estoy lleno de arena. Debí vayarme en el río. ¿Te lleno la bañera? Quizá después. ¿Qué hizo aquí Goss toda la tarde? ¿Regresó hasta el ocaso? Estuvo aquí. Me ofreció 50 dólares. Siempre ha sido malo para los negocios. Pero lo rechacé. Le dije que te quiero. Te quiero. Obtuvo lo que quería. Si no es así, golpeame. Lo dejamos a la suerte. Aunque hizo trampa, no puedo probarlo. Debí prevenirte sobre jugar naipes con él. De haber sido con algún otro, te habría matado. ¿Irás con los vaqueros? No he decidido. Martirán el lunes. No tendrás planeado dejarme aquí. Si es que vas... ¿Verdad? Jake. ¿Quieres que todos vayan detrás de ti? Tendría que matar a la mitad antes de llegar al río rojo si fueras conmigo. No me molestarán. Goss es el único que se atreve a intentarlo. Sí. Querría jugar a los naipes todos los días. Voy a ir contigo, Jake. Ya sea con los vaqueros o solo. Estaré a tu lado cuando partas. Podríamos ir a San Antonio a ver qué hay ahí. Eso estaría bien. Ya estuve en San Antonio. Y no quiero volver. Vaya, eres difícil de complacer. Eso no es cierto. Solo quiero ir a San Francisco. Como lo prometiste. Eso me haría muy feliz. Pues no pienso dejarte aquí, Lori. Si es lo que te asusta. Sé que no lo harás. Buenos días. Buenos días. Es temprano aún. Jake, vámonos hoy. ¿Hoy? Ve a comprarme un caballo, ¿sí? De no mucha alzada. Toma 50 dólares. ¿Es dinero de Goss? Lo era. Sí. Bueno. Les apuesto una moneda a que como las niñas están listos para llorar. No me asustes. Ni a mí. ¿Y tú, Jasper? Habla, Jasper. ¿Vas a pagar o te quedarás así, mirando? ¿Qué harán con esa culebra? Es la cena. Paul, prepara un buen guiso. Yo no pienso comer esa porquería. Creo que Dish tampoco querrá comer serpiente. Es Jake. ¿Y la señorita Lori? ¡Lori! ¿Qué caballo más bonito tienes? Jake me lo compró. De Mary Humphrey. Me extraña que lo vendiera. Me sobraban 50 dólares, Goss. Muy bien invertido, Jake. Ambas cuestiones. Hola, Cole. ¿Conocías a la señorita Lori Wood? No tenía el gusto. Jake, veo que tomaste una decisión. Si decidí ir a probar suerte a San Francisco, me parece que nos sentará el clima a frío. Es un viaje difícil. Jake jamás se detiene ante las dificultades, Woodrow. Tú lo sabes. Me gustaría seguir con ustedes hasta Denver, si no les molesta. Este es un país libre. Haz lo que quieras. Espero encontrar dónde acampar. Lo más lejos posible de estas bestias apestosas. Espero verlos por el camino, muchachos. ¿Lori? Woodrow. Vámonos de una vez. Ahora mismo. Pensaba cruzar otra vez la frontera antes de irnos. Tenemos suficiente ganado para cinco ranchos. Vámonos ahora si hemos de irnos. Muy bien, muchachos. Revisen sus cosas. Partimos mañana a primera hora. Capitán. ¿Qué tan lejos queda el norte? El norte no es un lugar. Es un punto cardinal. Pero caminaremos como cuatro mil kilómetros. ¿Dijo cuatro mil kilómetros? Ajá. ¿A dónde te diriges? Olvidé algo. Si no he regresado en un mes, puedes partir con todas tus chicas. Aray. Array. 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 ¡Suscríbete al canal! Cuiden el lugar. Es todo suyo. De nadie más. Veo que aún no empieza el movimiento. Ya nunca habrá movimiento. Se acabó todo. No lo tomes así, Javier. Hay muchas mujeres. Ve a San Antonio y búscate otra. Le habría dado dinero, comprado ropa, la amaba. Sí, claro. Todos la amábamos y tú lo sabes. Sí. Pero yo me habría casado con ella. Si te sirve de consuelo, en mi opinión, Cometió un error Al irse con Jake Spoon Gracias Bueno Adiós, mi buen amigo Adiós a ti, amigo mío Adiós ¿Qué haces en mi carreta? Salté del techo y aquí fue donde caí Pues mejor salta de nuevo porque esta carreta va hacia Montana Sí, pues yo también voy Tocar el piano aquí ya no es negocio Vaya Con dos irlandeses y varios vaqueros improvisados Nos caería bien un hombre que... Lleva un bombín en la cabeza ¡Arremulas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No es nada gracioso Todo el ganado y la mayoría de los caballos son robados Y eso que algún día fuimos representantes de la ley ¿Con cuántas cabezas comenzamos? Son como 2.600 y dos cerdos No fue una buena idea traer contigo ese letrero Seremos el asmerreír de todo el país con ese No alquilamos cerdos Pues no los alquilamos Y pensé que es bueno decirlo así Porque aquel que acostumbra alquilar cerdos Es difícil de evadir Y por si fuera poco, hasta letreros griegos traemos Ya te lo dije desde hace mucho tiempo, Woodrow Eso no es griego, es latín ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues es un lema y solo dice esto No tienes idea de lo que quieres decir Debes haberlo visto en algún libro Pero es seguro que invita a la gente a robarnos Pues el primer hombre que venga y sepa latín Bien puede robar lo que quiera, Woodrow Me gustaría poder disparar contra un hombre educado Al menos una vez ¡Jake! ¡Jake! ¡Basta! No te herí, ¿verdad? Quería darle a la tortuga Será una suerte si le atinas al río en ese estado ¿Cómo va tu dedo? Aún me duele Todo por una espina de mezquite ¿No es increíble? Te hizo daño, Jake No sé por qué me gustas tanto Ven, acércate a mí Ven Voy a prepararte una jarra de café Hola, señorita Soy Ditt El capitán me envió de avanzada Para buscar un buen sitio Donde cruzar El señor Jake duerme, ¿eh? Tiene una espina de mezquite en el dedo Y está mareado Voy a verlo Esas espinas Son venenosas ¿Ditt? ¿De dónde saliste, Ditt? Estamos salvados, Lori Ditt nos ayudará Sí, pero Debo sacarte esa espina primero Preferiría cortarme la mano Antes que dejarte usar eso No, no, no Querrás perder la mano Podrías necesitarla Para matar a un bandido Si vas siguiéndome Más vale que crucen el río Cuanto antes Y acampen ahí Habrá una tormenta hoy No podrán cruzar mañana ¿Habrá tormenta? Empezará al anochecer Con mucha arena Y descargas eléctricas No aten los caballos A los árboles Jake querrá descansar un momento Podrá hacerlo del otro lado Yo les ayudaré Sí Vaya espinita Ahora podrás barajar los maipos No No Bien, señorita Vamos a cruzar entonces al otro lado Debo regresar al rebaño Antes de que la tormenta Se venga encima ¿Está bien? ¿Siente haber venido? Será más difícil De lo que creí Y ya lo noté Pero De todas formas Quiere seguir No hay remedio Si quiero llegar a San Francisco Bueno, Woodrow Aquí es donde veremos Si podemos ser vaqueros ¿No crees? Cierto Sí Ve más rápido Es peligroso No me gusta la tormenta Señor, no puedes quedarte aquí Música Música ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡George! 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 ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Vete, prisa! ¡Buscan un lugar seguro! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¡Debemos alejarnos de este árbol! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven, Lori! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ven! ¡Lori, no! ¡Césame! ¡Jay, tengo miedo! ¡Tiren! ¡Con fuerza! ¡Muevan esas ruedas! ¡Hacia arriba! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Tiren con fuerza! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Ya está saliendo! ¡Hacia arriba! ¡Ya sube! ¡Tiren! ¡Tiren con fuerza! ¡Tiren! ¡Con fuerza! ¡Sería más fácil si tú bajaras de allí! ¡Yo también estoy atascado! ¡Si trajera mi armaría que bajaras! ¡Bulas! ¡Bulas! ¡Es que todavía no pueden sacar esa carreta! ¡Aún no, capitán! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Se perdió alguien? Todos están bien, solo que... no he visto al señor Goss. No está. Yo lo vi alejarse de aquí cuando salió el sol. ¡Esta mañana! Seguro fue a conseguir algo de beber. ¿Cómo está el ganado? Perdimos como veinte o veinticinco. Pudo ser peor. Es inútil que se limpien mucho. Estarán con el agua al cuello en el río Nueces antes del anochecer. Eso te caerá bien, Lippy. ¡Necesitas un baño! ¿Cuántos ríos habrá de aquí a donde vamos, Newt? No lo sé. Pero supongo que muchos. Me gustaría rodearlos. Sí, yo estaría gustoso de hacerlo. Ya crucé el océano. No sé por qué tengo miedo de cruzar un río. Nunca cierre. Goss! ¡Gos! Encontré tu caballo. Escapó anoche en la tormenta. Sí, ya veo. Aquí está. No vi a Jake por ninguna parte. Se fue hace un minuto. A buscar mi caballo. ¿A buscar al caballo? No podría encontrar un elefante ni tropezándose con él. Bueno, mejor voy a llamarlo antes de que se pierda. ¿Qué tienes ahí? Apuesto a que hay café hirviendo en esa jarra. Eso es. No cabe duda. Eres más hermosa que la mañana. Veo que el viaje te sienta bien. Si sigues así, me veré... ...obligado a jugar naipes contigo. Yo daré los naipes. No confío en ti. ¿Quién te invitó a desayunar? Jake, jamás has sido agradecido. Traigo de vuelta un caballo de 50 dólares que jamás hubieras encontrado... ...y solo te quejas de mi compañía. Es que llega uno a cansarse de tu compañía, Gus. Jake. ¿Qué te pasa, Jake? ¿Estás celoso? ¿Por qué no iba a estarlo... ...si tratas de abusar de todas las mujeres que he tenido? Bueno, Jake, aunque me gustaría quedarme a charlar sobre los amores que has perdido por mí... ...debo regresar con el ganado. Gracias por el café, Lori. Sería buena idea atar bien a esa yegua de noche. Ya iba de regreso a Paloma Solitaria cuando la vi. Sé cómo cuidar un caballo sin tus consejos, amigo. Me alegra saberlo, Jake. En Paca, nos iremos a San Antonio un tiempo. ¿A San Antonio? Hay buenas apuestas. No nos hará daño quedarnos una semana. Los alcanzaremos después. Ya te dije que no iría a San Antonio. Ya estuve ahí. No me reapliques. Tú irás donde yo te diga. A San Antonio no iré. ¡Maldición! Quería apostar un poco en el camino a Denver. Ve a apostar si eso es lo que quieres. No dije que no lo hicieras. Pero no iré con ti. ¿Qué? ¿Dejarte aquí? Sí, ¿por qué no? Porque Gus vendría aquí todas las mañanas a enseñarte trucos con los naipes. Es por eso. Cierto. ¿Y por qué no? ¿Qué está haciendo Jake? Jake solo se dedica a ser Jake. Es un trabajo de tiempo completo. Sí, y necesita una mujer que le ayude con ello. Voy a llevar a algunos muchachos río abajo para evitar que el rebaño se disperse. Ditz, tú y Dish conduzcanlo con cuidado. Seguramente el ganado seguirá al perro sin chistar. Por perro viejo no hay cuidado, es como yo. ¿Perezoso? Más maduro. No se emociona por simplezas como cruzar el río, al igual que yo. Bueno, a ti no te emociona nada más que los panes que horneas. Eso sí. Y mujeres. Fuiste al campamento, ¿eh? Sí. La señorita Lori y yo tomamos juntos el café por la mañana. Siempre. Espero que la tormenta no la haya tratado muy mal. Ella está bien, muy bien. Qué bien. Estuvimos charlando durante una hora sobre diversas cosas... y personas. Sí. Pero no puedo recordar... si ella te... mencionó, Dish. El río Nueces, al sur de Texas. El río Nueces, al sur de Texas. El río Nueces, al sur de Texas. Mira a los cerdos nadar. No debe ser tan difícil, Sean. Yo iré primero. ¿Qué dices? Lo haré. Vamos, muchachos. Eso es. Muy bien. Ahora inténtalo tú, Sean. ¡Es divertido! Vamos, amigo. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video